Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió que tengo todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estás conmigo es cuando digo Que ese amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte que a tu lado, amor, he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo nada es como ayer Abrázame que el tiempo es mal y nunca perdón Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel Abrázame que el tiempo es odoro si tú estás conmigo Abrázame, abrázame fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame Hola, ¿qué tal? Disculpen, me inspiré un poquillo Bueno, aquí les traigo la canción de Abrázame muy fuerte de Juan Gabriel La verdad está muy bonita la canción Y esta se les voy a explicar distinto por varias cosas Una porque son muchos acordes, muchas posiciones distintas Y se van a revolver bastante Así que la manera que les voy a explicar Va a ser, voy a ir cantando Bueno, voy cantándola Y voy a ir haciendo los acordes poco a poco Para que ustedes pausen el video Practiquen esa parte y luego otra Y así, para que no se revuelvan dando Porque son muchas posiciones, muchos bajeos distintos Que se hacen y uno se puede llegar a confundir Ok, vamos a empezar con una simple Con tres notas Vamos a empezar con estas tres notas Cuando te estás conmigo Ok, aquí empezamos con estas notas Que nada más son así tocadas Al inicio de la canción Que viene siendo Re mayor, ok Aquí vamos a empezar así Re, La, Re, ok Las tocamos y ya en Si Es cuando yo digo Ok, ahí hacemos el acorde completo Ok, de Re mayor Es cuando yo digo Ahí se adornan con ese mismo acorde Ok, se basan en el acorde Y se adornan con estas notas Ok, es cuando yo digo Ok, nos pasamos a Mi menor Que va mi hora pero todo, todo Y que yo he sufrido Ok, ahí Ahí es un Sol con bajo en Re Ok, todo lo que yo he sufrido Ok, sufrido Ahora Do, no sé si es un sueño Ok, ahí ya pasamos a Si mayor Ok, después O, Es Aquí Mi menor Este acorde Una realidad Ok, aquí hacemos este acorde Después Pero cuando estoy Ahí hacemos Ahí podemos hacer un Do normal Pero cuando estoy contigo Ok O pueden hacerlo de esta forma Pero cuando estoy contigo Ok Pero pues si quieren hacer el Do Pues lo hacen Pero cuando estoy contigo Ahí hacemos Como una preparación Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Ok Ok Vuelvo otra vez Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Ya pasamos Ahí hacemos un Re mayor Ok Después Que este amor que siento Sol Yo es que tú lo has merecido Ok Re mayor Con decirte que tu lado amor He amanecido Ahí ya cambiamos Aquí ya me Me equivoqué en un bajeo Este pero es Que este amor que siento Yo es Sol Ok Tú lo has merecido Ahí Para que le dé Ese El bajo Lo pasamos a A Fa sostenido Ok Con Re mayor Ok Nada más ese detalle Me faltó Ok Entonces Que este amor que siento Yo Sol Es porque tú lo has merecido Ok Ahora Do Con decirte que a tu lado He amanecido Si no Aquí ya es si menor Ahora Llorando de felicidad Ok Ahí ya está Ya lo habíamos visto Do Si mayor A tu lado Yo siento Que estoy viviendo Nada es como ayer Ok Aquí ¿Se acuerdan que la anterior parte que habíamos en Do? No Aquí ya Llegamos aquí Y nos bajamos Nada es como ayer Ok Nada es como ayer Ok Arpegiamos Hacemos un pequeño rematito Con el mismo sol Coro Abrázame Abrázame Mi fuerte amor Mantente Y a tu lado Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Abrázame Abrázame muy fuerte amor Vamos a hacer Mi Después La menor Después Re mayor Y aquí hacemos esto Sol Hacemos unos pequeños adornos Que serían los siguientes Vean la mano derecha Ok, ahí va otra vez Y en la mano izquierda Vamos a hacer Fa sostenido Si Ok Entonces quedaría así Y volvemos Abrázame que el tiempo es mal Y el cielo es testigo Ok Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Ok, ahí hacemos otros adornos Que serían los siguientes Ok, fíjense bien en la mano derecha Ahora En la mano izquierda Son las mismas notas Fa sostenido y sí Ok, entonces quedaría así Ahora Abrázame Mi menor Fuerte, más fuerte Este Si se saben Que acorde es este Pónganlo en la caja De comentarios Más fuerte Que nunca Siempre Abrázame Ok Entonces Abrázame fuerte Muy fuerte Más fuerte Que nunca Siempre Abrázame Siempre Abrázame Y sacamos en sol Ahí hacemos un pequeño adorno Que es así Ahí va otra vez Re mayor Yo no sé Si está pasando el tiempo Aquí do Tú no has detenido Ok Si menor Ok Ahora Así quiero estar La menor Así quiero estar Por siempre Ok Por siempre Y caemos en si mayor Ok Por siempre Ahora Aprovecho Que estás Tú conmigo ¿Se han visto? Ahora Do Te doy Gracias Por cada Re mayor Momento De mi Mi menor Y hacemos unos pequeños Adornos ahí Ok Serían así De mi De mi Vivir Ok Obviamente que Estos dos notas Los vamos a hacer con esta mano Con la derecha Ok De mi Vivir Ahora Tú cuando mires Para el cielo La menor Re mayor Re mayor Por cada estrella Amor Que ves Amor Sol Te quiero Ok Ahí Por cada estrella Amor Que ves Amor Sol Re mayor Ok Aquí Re mayor Sol Te quiero Y hacemos unos remates Aquí con Este sería La menor Con bajo En fa sostenido Ok Si mayor Ok Es este Y luego si mayor Abrazame Abrazame muy fuerte Amor Que Amor Haré Que El tiempo Por eso Te digo Ok Ok Ahí en esa parte Abrazame que El tiempo Haré Si Te Te Ok La menor Que El tiempo Nadie Quiere Re mayor Por eso Te Digo Ahí caemos En sol Y hacen los Violines Lo siguiente Ok Eso lo vamos a hacer Nosotros Y si Quieren hacerlo O Dejen que lo hagan Los violines Pero pues Este adorno Va a ser así Por eso Te digo Abrazame muy fuerte Amor Mantente ya Tu Ok Ahí en esa parte Son unos remates De violines Vamos a hacer Las siguientes notas Ok Ahí va otra vez Una vez más Y entramos Directamente A mi menor Abrázame muy fuerte Amor Mantente A tu lado Yo quiero agradecerte Amor Todo lo que Me has dado Quiero corresponderte De una forma Otra diaria Amor Que Amor También Ha sido Partidario Pero a mi Me tocó Sufrir Cuando Con quien Creía Que Nadie Queda Algo Que Daba Su Vida Por Mí Abrázame Que El Tiempo Es Mano Y Nunca Perdona Ha Hecho Estranos En mi Gente Y En mi Persona Abrázame Que El Tiempo Es Mano Y Muy Cruel Amigo Abrázame Muy Fuerte Amor Ok Ahí en esa parte Si se dan cuenta Estoy repitiendo Crículos una y otra vez Este No hay mucha Complicación Ok Vamos a estar con Estando con Mi Mi menor La menor Re mayor Y sol Y Aquí Este En una parte Nada más nos quedamos Dos tiempos en Si mayor Ok Esta sería una parte Ahora otra vez Mi menor La menor Re mayor Y sol Ok Aquí vamos a ser distinto Ok Y en el final Sería Abrázame Muy fuerte Amor Ok Re mayor Re mayor Y Mi Y Y Ahí acabaría Claro que no se oye muy Igual Porque pues ahí acaban unas trompetas Y la banda La orquesta Pero aquí se escucha así Y bueno pues Espero que les haya gustado el tutorial Y les haya servido de Mucha ayuda Y nos vemos hasta el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.